Bienvenidos al mundo del bellaqueo Toma 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 Tom Toma Tom Toma Tom Toma Tom Toma Tom Tom Toma Tom 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 Hoy se acaba el Hoy se acaba el Oye papi, dime mami Este dembow entre tú y yo una tiraera Tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que perriemos de noche y de día Tengo el pica que es pa' la maría Pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano Pero cuando llega el calor Se pone un traque de baño Que le queda uff, mi amor Uff, mi amor Uff, mi amor Ese está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda uff, mi amor Uff, mi amor Ese está cabrón, eso, eso es cabrón Y vamos para Mar del que el sol está que arde Y con ese bronceo Dios te guarde Suba en el parlante Que ya que eres un perreo Pero como los de antes Como los de antes No quiere novio, solo amante El culo natural, las tetas de incante Este verano está mejor que antes Y ahora mami, yo soy tu cantante Piel morena Ese culo tiene arena Yo te lo sacudo y te echo to'a la crema Piel morena Ese culo tiene arena Y ahora mami, yo soy tu cantante Y ahora mami, yo soy tu cantante Mujeres solteras Con la mano arriba Mueve esa cadera Suéltate el pelo Al ritmo del Al ritmo del Al ritmo del Perreando Perreando Y ahora mami, andamos de suerte Los campeones Mujeres entrando De donde ando Si vienen pa' acá Es porque ellas quieren La noche está buena Pero se te inició Suena el tambor Ok Es el, es el, es el, es el paper Que tú tienes tremendo popo sound Rebota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le dé blan blan Me le pego, yo le doy blan blan Le rompo la media cancán Tremendo popo sound Rebota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le dé blan blan Me le pego, yo le doy blan blan Le rompo la media cancán La mano pa' la pareja Y tú lo que te baje, baje Te queda linda la ropa encaje La hice venir sin pagar más peaje Y si preguntan qué le traje Un terremoto pa' tu cola Una bandolera, la nena tiene pistola Ella a los papos los ignora Es muy astuta Más puta que pa' hola Yeah Vuelvete más loca Muerdete la boca Lavate el totito que hoy te toca Esto te provoca Sienta como choca Uro como roca Vamos a su carioca Que ella queda poca Y fumamos de paz Aquí la vamos a montar Dale Oye, yo estoy por encima de tus niveles Y tú estás tratando de copiarme Ella no queda una foto ni que le firme el disco Quiere que le pa' un trago 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 Y que se lo ponga en la disco Quiere que le pa' un trago Quiere que le pa' un trago Quiere que le pa' un trago Y que se lo ponga en la disco Dale bien en duro Dale ma' shorty Activa tu story Papi quién tú eres Daddy daddy mori mori Que flow ma' fin Que rompe bocina Es razón pa' lembo Y activar en lo que fila Este reggaetón es pa' la guerra Dale Dale muevese Y rebota, rebota Lo mismo huella reggaetón No nos calla 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 reggaetón A ella le gusta que se bobo Que la caliente encante en bobo Y yo soy fan de ese pussy pro La pucha a gritarse que todo sin bajo En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me lo mama Pero a mi bicho lo ama Perdona grosería se me olvida Preguntarte Cómo dormiste bebé Si me soñaste Quiero saber si con más ganas Despertaste Cómo dormiste bebé Si me soñaste Quiero saber si con más ganas De ti En la intimidad En la intimidad ¡Hey! 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 Hay quien nos entida que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo, nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo, para mí es un placer En la intimidad, piense que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar, cuando solo de aceptar Creo que estamos flasheando de la calle con Mali Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa, el suelo de la calle al pelo No me cegas, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decirle que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nada más piquito, corte, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines Y decirle que hoy esta de suerte, no se miedo a la muerte Se me llega la única, yo paso a recogerte Atreverte, tete, y de pala ponerte Mucho giga es siempre, queña, la presión se siente Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike, off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte Ponte, vamos a ver cuánto antes estás Bueno, hace tiempo de la cama me volví ateo Hijo pa' de pecho, cuando te des cuento, solo demostré Hoy salgo con la muñeca Mira, que no bailes contra la pereza En los estados no saben nada, tu cintura viene y va No están buenas, yo están malas, juguemos al shing y al shang Aunque digan que se vaga, yo te rompo ese can-can Deja que tole la gilada, que yo hago esto como abuelga Muñeca, yo te gusto cuando hago el recate Sé que estás buscando que esta turra te la ve Esto es un asalto a las manos de la pared La chini, 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 esta noche tiene sed Corchando, mujer, rebe, shaka Viene a burgo, pelio, está con faca En el mundo hay tantas weas, llevo celas que me matan Y si alguien te toca, le tiro placa Ay, es el, es el, es el paper DJ Tao Estamos activos A donde vamos, no recibes, estamos activos Si pide body, le llegamos colectivo Somos una banda, encima de atrevido Te, 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 tengo sed de la peliciosa Quiero fiestas, mujeres y otra cosa Vino en cartón, un ubo rosa Hasta tener la vista borrosa Pa' que me invitan si saben cómo me pongo Dale hasta abajo, lindo, redondo Si te regalas, yo te meto pa'l fondo Y si tú me autorizas, te lo escondo Me dieron ganas de comerte entera Esa burrita está jugando en primera Con su foto ya cruzó la frontera Esa turra es la verdadera Si me salto es que estoy un poco borracho Pásame la lica que se siente la empacho Me gustan las mujeres que tengan macho Voy a metérsela como basura al tacho Ahora la turra dice que quiere dos como yo Su beso toda la plata conmigo se envolvió Dice que pa' verme picha se compró La pasa a buscar en el tutu y en la bustaca se subió Quiero boliche y que unas chichis me chichen Metérselo bien metiche Se bala y cómelos como ceviche Si che Tengo sed de la peligrosa Quiero fiertas mujeres y otra cosa Vino el cartón, un nudo rosa Hasta tener la vista borrosa Dale tú la recuerda pa'l piso Siempre lea nunca sumiso La soltamos sin previo aviso Llegó y lo improviso Nunca pedimos permiso Fumando que me da el chizo Está todo malo, está todo liso Corre donde te piso Porque soy un T-U-R-R-O Pa' que baje el T-U-L-O Hasta el suelo Que roce el piso tu pelo Que se note gata Que estás en celo DJ Gonza